Hola chicas y chicas que tal estáis, bienvenidos de nuevo un día más al canal En el video de hoy como habéis visto por el titulo os traigo otro sayonara poti Productos acabados y es que bueno Tengo la bolsita que se sale ya, os la enseño todos los meses, ya sean muchos sean pocos como os digo siempre Así que queréis saber que es lo que ha acabado mi opinión, quedaros a ver el video Bueno, primero de nada pasar de Quito que está por ahí haciendo el gamba Está a su bola Y bueno, deciros que conforme vayan saliendo os los iré explicando, tampoco voy en ningún orden porque es conforme los he ido metiendo en la bolsa, ¿vale? Primero es este desodorante Rexona, es en spray, es el Clear Aqua Trae 200ml y yo lo cogí en una oferta de Carrefour del 3x2, ¿vale? Cogí a la segunda unidad del 70%, no recuerdo, creo que en la segunda unidad del 70% Entonces bueno, lo cogí, está muy bien, me gustan mucho porque a mí me gustan mucho más de spray que de rolón Rolón, mientras que se seca no me gustan y de momento esta es la marca con la que voy a seguir repitiendo A no ser que haya alguna otra en promoción tipo Dafu o algo en Carrefour cuando me haga falta de desodorantes, pero bueno Otro gel es este, es de la marca Agrado, gel de baño Gold Este es tipo el Musel, 3,750ml Pero tiene como una fragancia un poco más a hombre Sí, huele más a hombre Y este lo ha usado por supuesto mi chico Me encanta, olía todo el baño, es súper suave y bueno Repetiremos porque tengo otro bote Vale He terminado este desmaquillante de Ciaja, el albifásico Vale, traía 120ml Y de momento en cuanto a desmaquillantes bifásicos es mi favorito, es el que más me gusta, su precio es de 3,20€ Me retira todo lo que es el maquillaje waterproof, máscara de pestañas Y no me irrita nada lo que es la zona esta de la ojera ni nada Solo si pones mucho producto en el algodón, al hacer así, si te entra un poco en el ojo es cuece Pero con cuidado, la verdad es que me ha ido fenómeno Y voy a repetir porque tengo otro bote ahí y sí que repito Otra cosita es el agua micelar también de la marca Ciaja, es de algas marinas Contenía 200ml y este no voy a repetir Pone que es para piel normal o seca, para más de 30 años Y no voy a repetir porque no veo que me retire suficiente bien el maquillaje O sea, yo impregno el algodón, me lo paso Claro, obviamente sale sucio, cojo otro algodón, me lo vuelvo a pasar Cojo otro algodón, me lo vuelvo a pasar Pero no noto yo que me retire bien, o sea, tengo que pasarme bastantes algodones Entonces, he probado otros aguas micelares que con la misma cantidad puesta en el algodón Me retiran mucho mejor No hacía irritación, no noto diferencia a lo mejor con otros que he probado Entonces, de momento, no lo voy a volver a repetir Estoy probando el de rosa de mosqueta, también de Ciaja ahora mismo Pero ya os contaré, de momento, este no repito Hemos terminado el gel de oro Este es el que ha salido de edición de Navidad Traía 400ml Me encanta, me encanta, me encanta Ojalá lo dejaran en línea al fijo Porque es súper cremoso Tiene un olor súper especial No sé a qué huele, pero me gusta mucho Y este venía con la esponja y con el... Body Meal, pero en spray tipo mousse Una maravilla Me ha dado pena acabarlo Porque lo he estado resistiendo ahí en el baño Intentando aguantarlo Pero es una maravilla Yo espero que las Navidades que vienen la vuelvan a poner Si vuelvan a poner, seguro que repito y guardo alguno por si acaso Discos desmaquillantes de Carrefour Los discos entran 120, valen 80 céntimos Y me gustan mucho Pero acabo de descubrir los de supermercados Aldi Y me gustan muchísimo más Porque donde tú eches el producto La formita que tiene Increna más Y al pasar el algodón por la cara Retira muchísimo mejor Así que de momento no repito Terminado este tónico Es el tónico de Garnier El suave, purificante Con agua de uva Trae a 200 mililitros Y es una maravilla Me encanta Ha sido mi favorito de todos los que he probado hasta ahora Pero el otro día fui a Carrefour Y ya no lo tienen Ahora tienen uno que es azulito Más fresco No sé si es porque viene el verano Pero este ya no lo he visto No lo he visto en ningún otro supermercado Y es una pena Porque es que lo mejor de todo era el olor Huele a uva A mí me recuerda las uvas de Navidad Cuando las pelas Las pelas Y el olorcillo ese que da A eso Y la verdad es que me encantaba Ahora mismo estoy usando el que me salió en la cajita Me vino en la cajita Pero Cuando se me acabe Desde luego volveré a esta marca Porque me encanta Intentaré buscar este mismo Vale Estos discos desmaquillantes Son los de Mercadona Traen 5 unidades Vale Esos dicen Son los que son ovalados Y bueno No me gustaban mucho Porque se despeluchan enseguida Yo los tengo así colgando en el baño Y cuando los voy sacando La verdad es que se abren un montón Incluso Aquí adentro aún Cuando voy a sacarlo ya está abierto Estoy probando los del líder Que acaban de sacar unos ovalados Que el precio es un poquito más barato Y estoy mirando a ver si me van mejor Pero de momento me gustan más Vale Perdón por conforme está Que está hecho un Vale Hemos terminado este gel De Ciaja Era el de chicle Veis como está De apretujerlo Y está hecho un ascorbote Pero bueno Trae aquí 500ml El precio creo que son 350ml O 3 y poco Huele súper bien A chicle Uff Pero es que huele una maravilla El baño te deja un olorcillo Increíble Y si estás en el baño A lo mejor de la habitación Que abres la puerta Y todo Se queda por toda la habitación Un olor Estupendo Repetiré Pero ahora de momento Acabo de poner en el baño El de Coca-Cola Y hasta que no se acabe Y pueda ir A no un mía A cargar de geles No repito Pero sí que repetiré Por supuesto Vale Y termina también este champú Con extractos de Omni Plus De Kenia Bueno A través de 120 ml Es de Kenia Vergara Venía junto con un tinte En una de las cajitas Bodybox Que la verdad es que En una caja de tinte Venía un pedazo de champú Así Está súper bien Me lo he dejado Para cada vez que me tintaba el pelo Aunque fueran de otros colores Y ya no fuera con aquel tinte Como ven Hay bastante cantidad Porque justo después del tinte Cuando te lavas con ese champú Te deja el pelo Ultra suave Ultra Genial La verdad es que está muy bien He intentado mirar A ver si en la En la web de Kenia Vergara Y todo eso Venían champús sueltos Porque es una maravilla Ya os lo digo Pero no lo he visto Seguiré investigando Y si hice algo Os lo diré Porque repetir Repetiría seguro Os enseño también este champú Es de la marca Ciaja Es el de girasol Traía 500 ml El precio que rondaba Al que no los 2,5 euros Si no me recuerdo mal Y la verdad es que está bastante bien Pasa que claro Acostumbran a mojar los desbascos Que traen más silicona Si te deja el pelo Como mucho más Brillante Notas la diferencia Pero este Me ha gustado mucho Deja el pelo muy limpio Con un poquito Hace mucho Ese más espuma Mira yo también Lo he estado usando Y lo he gustado mucho Entonces como es para pelo Seco Tenido dañado Repetiremos Si porque para ir alternándolo Con nosotros Este me ha gustado mucho Así que si te repetiré Pero cuando vayan a un mi Lo pueda coger Porque si no Con los gastos de envío Me arruino Vale Aquí me veis Otra mascarilla de Fructis Vale Esta es la color resist Formato 400ml Conforme veis ahí Cogí una oferta Que lleva la segunda Al 50% Y cogí 4 Esta creo que ya es La tercera Y me queda Si creo que me queda La amarilla En uno de los baños Y genial Huele super bien Hace la función De la mascarilla Porque yo acondicionador No uso Soy más de mascarillas Y si pegue alguna Promoción Carrefour Que creo que ahora mismo Vuelve a estar Al segundo al 50% Cuando vaya Si está La cogeréis Y si no Una otra Quitas Maltes Oleoso De J. Alicia Herrera Esta la compré En perfumerías Prieto Traía 250ml Valía 1,70€ Creo que por ahí Y la verdad es que Es muy acertoso Es como a lo mejor Un desmaquillante normal Y el bifásico Pues este es tipo Como si fuera bifásico Pero para las uñas Lo retiraba super bien Y la verdad es que Me ha gustado mucho Es un poquito más caro Que los otros Pero cuando lleva Pulpurina O lleva algo Glitter Y cuesta más de quitar Va super bien Así que Si voy a la perfumería Si que lo cogeré A ver Vale Retiro esto No os he terminado Estará por la mitad Pero es que No hay manera De usarlo No No me gusta Vale Es de la marca Crayntons Vino una cajita Traía 150ml Bueno trae Porque está por la mitad Y Yo no sé Si es que A ver Lo estoy usando mal Si por favor No lo voy a tirar Hasta que Por si alguien Me lo dice Pero es que esto Pone aplicar En el pelo Usando los dedos Trabajar Le he usado Como si fuera Mascarilla Con aclarado Lo he utilizado Como si fuera Un producto Para después De cuando tienes El pelo húmedo Ponértelo Como si fuera Tratamiento Pero nada Es super pegajoso Deja el pelo Super reseco Y a mi particularmente No me ha gustado Nada Entonces Pone que es especial Sunshine Para pelos rubios Para el verano Y todo eso Pero es que No No le he encontrado Yo que no No me he aclarado Con él Vale Este mes Han terminado Un bote entero De bálsamo Oriental Trae 30ml Y lo venden En Este es De Mercadona Perdón Está el bálsamo Oriental De trigger rojo Que lo venden En el bolsterías En Nigeria Y en muchos sitios Que es el original Pero esta es la versión Económica Que ha sacado Mercadona Deciros que Me encanta Va super bien Y cuando he tenido Todo esto del cuello Me aliviaba Muchísimo Cogía Mi chico Me untaba Todo lo que era Parte del cuello Y espalda Y al principio Nada Pero cuando Pasan un par de minutos Empiezas a notar Calor 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 Uff Alivia Y el otro bote Que tuve que comprar Está casi En las últimas También Porque le da una caña Este mes Pero Impresionante Ya veis que está Super Super Engastado Tiene el olor Que me suena A mi abis Va por un poquito Más fuerte Pero es que Me encanta el olor O sea Yo Particularmente De esto Era ponérmelo Olerlo Y aparte El calorcito Y me relajaba Muchísimo Así que voy a repetir Me gustaría probar El de basamo oriental De tigre rojo Que es el original Pero bueno Termino también Este 3 en 1 Desmaquilla Tonifica y refresca Para todo tipo de pieles Es de Carrefour El precio es de 2 euros Y trae 250 mililitros Vale Que es que en el otro Lo tenía a punto Y por eso he terminado Este mes Este bote Y el de Ciaja Pero el de Ciaja Es que lo he acabado enseguida Porque ya os decía Que tenía que impregnar Muchísimos algodones Mientras que con este Con 2 discos ovalados Me desmaquillaba En cambio con este Tenía que utilizar 4 O sea que Este lo veo muchísimo mejor Que aquel Trae 50 mililitros más Trae dispensador Y bueno Es mucho más fácil Por lo menos Para mí de conseguir Así que Ahora tengo el 3x2 de Garnier O sea que voy a tener Agua micelar Para bastante Pero la verdad es que Este no me desagrada Nada O sea que me gusta mucho Vale Os enseño esta Pasta de dientes No suelo Enseñaros este tipo De productos Pero como me vino Una cajita Es la Glamour of Shines Oral B 3D White Lux Vale Es el tamaño original 75 mililitros Porque en Carrefour Lo he visto Si es de chiquita O igual La verdad es que Es Era así azul Era Súper fresca Te dejaba una sensación Súper agradable En la boca Acaba de cepillar Los dientes más blancos Pues bueno Yo como no Fumo Pues tampoco A lo mejor puedo notar Mucho la diferencia Pero a mi novio Si que le ha gustado Y depende Si vuelve a estar en promoción En Carrefour Que hacen algo con Oral B Si que la cogeremos Si no La verdad es que Tampoco es que sea Una procedente En la que pueda vivir Y a ver Si Y ahora creo que ya Son Mascarillas He terminado Esta de IDC Mascara facial De Oliva Vale Les enseño esto Porque dentro va Lo que venía El sobre Que es donde viene La mascarilla Son mascarillas De estas que ya Vienen impregnadas Son tipo careta Que sacarla Viene monjetita Te la acoplas bien Haz un pequeño masajito Para que la La cremita que tiene Se impregne en el rostro Dejas actuar Unos 15-20 minutos Y las retiras Esta marca Me ha gustado mucho La verdad es que Me he acostumbrado mucho A esta mascarilla Es mejor que las de ponértelas Dejarlas un rato En la cara Y retirarlas Las veo mucho más cómodas Yo para mi Me noto el mismo efecto Así que de estas Si que voy a seguir repitiendo También de la misma marca Esta que es Mascara con granada Que es Revitalizante Y reafirmante Perdonadme También Me ha gustado muchísimo Y seguramente Con esta marca Repita Y la última Es esta reparadora Y ante mi gencimiento Que es máscara con té verde Vale Que son estas tres Máscaras Y Perdonadme Que se me cae una cosita al suelo Y Deciros que las máscaras Mascarillas Si que voy a repetir Si es esa marca Que la venden en perfumería Es prieto Por lo menos las consigo yo Están muy bien Porque las suelen poner A un euro A veces Muchas veces en promoción Que por eso A veces cuando están a un euro Cojo dos o tres Porque suelen estar a un euro Con noventa Pero Que si Que las tengo accesibles Si que cogeré Aunque quiero probarlas He hecho un par de pedidos Por Ebay De unas pujas De esas de última hora Que las he pedido A super promoción Packs de estas mascarillas Así de ese estilo Pero coreanas Así que en breve En algún haul Cuando lleguen Vayan llegando Yo os las he enseñado Y por último Estas maquinillas Son las que vienen Cuatro unidades Vienen tres hojas Y suelo coger Estas O las que vienen Cinco unidades Dos hojas Estas valen dos euros Las otras valen Un euro veinte Entonces Cuando es un poquito Más Que a lo mejor Me he descuidado Un poco más Utilizo ese Y cuando suelo Para darle un repaso Utilizo las otras Que son más baratas Y nada más Que estos son Los productos acabados De este mes De todo lo que ha acabado En el mes de mayo Ahora me pondré A quitar Todos los tapones Para la acción solidaria Que ya os dije Yo los llevo a Seur Y allí lo mandan Para una buena causa Y nada más Que estos han sido Los productos Que si tenéis Cualquier opinión De algún producto Que os haya nombrado Me lo dejáis aquí abajo Que si me recomendáis Algún otro diferente Pues para probar Algún otro gel Que os haya gustado De otra marca Cualquier cosita O algún tónico Que os vaya bien Así con olorcito bueno Pues me lo dejáis También por aquí abajo Porque os leo siempre No puedo contestar Porque a veces Que el ordenador Me está dando Un montón de problemas Casi todo lo hago Desde el móvil Por eso si no os contesto Enseguida Es porque Me he acostumbrado A utilizar Para todo Ver vídeos Comentar Para subir vídeos Para todo el móvil Así que perdonadme Si es algo más urgente Mensaje privado Y listo ¿Vale? Así que nada Acá ahora sí que me despido Y que nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao